Vamos a hablar, ya que estamos justamente comentando de este regreso a clases, pues, cómo podemos también prevenir problemas oftalmológicos o problemas visuales en nuestros hijos. Así es que por acá tenemos ya a nuestro invitado, Ricardo Lalama, que está ya justamente con nosotros para hablar de esto. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Estimada Karina, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes más bien por el espacio y la oportunidad para hablar de este tema de regreso a clases. Y la importancia de la visión. Justamente, y es que precisamente tal vez problemas académicos pueden surgir a raíz de una situación de estas, ¿no? No sabemos por qué el niño anda distraído o por qué no asimila tal vez las clases de la profesora y es porque al realizarle tal vez un chequeo visual, por ahí hay alguna situación. ¿Qué nos puedes decir de esto para entrar en contexto? Sí, generalmente es importante que las personas entiendan que más o menos hasta antes de la pandemia, el 40% de los niños necesitaba tener algún tipo de corrección óptica o lentes para poder desempeñarse de manera correcta en su aprendizaje. A raíz de la pandemia, por diferentes situaciones, especialmente la parte del estudio virtual y los trabajos de visión cercana, incrementaron ese porcentaje en un 30%. Y ahora casi 7 de cada 10 niños necesitan tener una corrección óptica porque requieren tener la mejor visión para poder desempeñar su proceso de aprendizaje. Mira, tú, primero, mil disculpas, ya te bauticé como Ricardo, espero que tu segundo nombre sea ese. Sí, tranquila, aquí, segundo. Alejandro, Alejandro, qué interesante lo que tú nos mencionas porque inclusive, no sé si esto tenga que ver, pero por ejemplo antes nos decían, está solamente en la tele, porque antes solo había la tele, ¿no? Eso te va a hacer que te falte la vista. Imagínate lo que es ahora, tener los dispositivos, ¿no? Pues ahí revisándolos y con esa luz y pues sin descanso, ¿no? Entonces a los niños obviamente tal vez esto les afecta. ¿Cuáles serían los principales problemas que afectan el rendimiento académico, por favor, en cuanto a la situación que estamos viviendo y en el contexto que tú nos mencionas? Sí, generalmente en el contexto de la parte del aprendizaje, un niño puede tener dificultades en cualquiera de los escenarios, es decir, puede estar sentado desde su pupitre, intentar mirar a la pizarra y no alcanzar a ver muy bien de lejos. O sea, es en chinitos. Es en chinitos. Este más popular es conocido como miopía. Es el defecto que más ha comenzado a complicar la visión de los niños en situaciones de visión de lejos. No se nota mucho cuando el niño realiza tareas de cerca porque la miopía no causa dificultades para cerca, sino solamente a la distancia. Pero también puede existir el escenario de que el niño cuando realiza actividades de lejos pueda copiar con facilidad, pero cuando quiere escribir en el cuaderno, cuando quiere leer o cuando quiere realizar una tarea, de cerca tenga dificultades. A ese defecto se le conoce como hipermetropía. Es un defecto que acompaña mucho la edad pediátrica y la edad infantil, que puede provocar dificultades en el estudio, en el trabajo de visión de cerca. Y en ocasiones pueden... Vamos a esperar, vamos a esperar un ratitito que se te congele. Ok, Alejandro, estamos con un poquitín de interferencia. Vamos a esperar que te... Ahora sí, ahora sí estamos. Múvete, ahora sí te veo bien. Estabas congelada. Adelante. Vamos con el astigmatismo. Sí, correcto. Les comentaba un poquito sobre el astigmatismo, que es el defecto que causa que veamos los objetos con sombra, que confundamos, por ejemplo, una C con una O, una F con una P, un 3 con un 8, un 5 con un 6, y que pueda dificultar en la relación de aprendizaje. Estos defectos visuales pueden combinarse entre sí y provocar dificultades en todo momento cuando el niño está realizando una actividad de estudio. Entonces, es importante descartarlos a través de un examen visual. El examen visual tarda aproximadamente entre 15 a 20 minutos. Se puede detectar y solucionar fácilmente. Eso para ustedes, que son los expertos, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros como padres, ¿a qué señales debemos estar alerta para saber que por ahí existe tal vez el riesgo de que tenga miopía, astigmatismo, o tal vez alguna otra condición nuestros hijos, ¿no? Porque tal vez no solamente es que, ah, no, está distraído, y eso es lo que pasa, ¿no? Pueden ser problemas serios. Entonces, ¿cuáles son las señales? Es correcto. Digamos que dentro de la parte del examen visual hay algunas señales que pueden ser muy notorias y otras que pueden ser sutiles. Las señales notorias que los padres pueden notar en casa es justamente cuando usted le autoriza al niño a que pueda ver televisión y que disimuladamente el niño se vaya acercando hacia la pantalla y que siempre que usted le corrige vuelve a tomar la misma posición, es una sospecha de un defecto de visión de lejos que puede ser miopía. Si cuando usted le facilita el celular o tiene tablet o realiza actividades de visión de cerca como lectura o escritura, y para realizar la actividad acerca mucho los textos hacia el rostro, normalmente puede ser un signo de hipermetropía, que es una dificultad para ver de cerca. Y cuando el niño normalmente parpadea mucho, que normalmente está todo el tiempo parpadeando o todo el tiempo frotándose los ojos, o en ocasiones que tiene los ojos un tanto irritados porque aparentemente se manipula mucho, puede ser un signo de astigmatismo. Son signos sutiles. Hay algunos niños que en muchas ocasiones no cuentan o no revelan que tienen estos síntomas hasta cuando se realiza el examen visual y por eso es importante que cuando un niño va a empezar un ciclo nuevo de clases, al menos por control, tenga un examen. Correcto. Entonces, antes de ir ya al tema de cómo se realiza la valoración, yo creo que sí es importante, sobre todo dejarles recomendaciones a las mamitas de cómo podemos prevenir. Es decir, si ya estamos comentando que estar mucho tiempo en los celulares, en los videojuegos, en fin, puede afectar, ¿qué otras recomendaciones nos puedes dejar para estar alertas y no tener que llegar a este punto, ¿verdad? Sí, generalmente son cinco consejos. La primera parte es que acudan a realizar el examen visual para determinar si el niño requiere una medida para poder ver más claro. El segundo consejo es que probablemente el ente necesite un filtro de protección, ya sea para los dispositivos electrónicos, ya sea que el niño trabaje mucho tiempo en actividades por fuera y tenga una protección ultravioleta. El tercer consejo es un poco hablar sobre la distancia. La distancia a la que realizan las actividades frente a los dispositivos electrónicos es importante. Mantener el celular a una distancia entre 30 a 35 centímetros y en la pantalla del computador aproximadamente a 60 centímetros. Es importante que logremos controlar de alguna manera esa distancia para evitar esfuerzos innecesarios. Y más allá de esa parte, también hay otro consejo que tiene que ver con la iluminación del ambiente en el que se encuentra realizando la tarea. Si el niño va a realizar una tarea de visión de cerca, es importante que trate de mantener la iluminación de luz blanca lo más similar a la iluminación de un día común. Es lo más importante tratar de mantener la iluminación correcta, incluso en la noche cuando se van a realizar actividades ya sea de televisión, computador o tablet. Y finalmente está la lubricación. No es tan frecuente que en los niños se escuche el tema de resequedad ocular u ojo seco, que es muy frecuente un tema en los adultos. Pero es importante que los padres tengan en cuenta que la concentración que tienen los niños para trabajar de cerca pueden resecar la superficie del ojo y que ocasionalmente les recomendaremos también que tengan lágrimas artificiales o lubricantes para mejorar la calidad de visión que tiene el niño. Gracias Alejandro por esas recomendaciones y por supuesto después de todo esto que nos has dejado, yo creo que es muy, muy, muy fácil darse cuenta entonces de que el niño está con algún defecto visual. Entonces lo importante es que tenemos alternativas, ¿verdad? De los niños, por supuesto, pues entiendo que lo mejor será que ellos puedan hacer este chequeo, esta revisión y tal vez lo más adecuado sea el uso de lentes, ¿verdad? De acuerdo a su condición. Sí, de acuerdo a la condición, la mayoría de pacientes tendrán como resultado el uso de un lente. Siete de cada diez niños tendrán alguna cantidad de defecto visual. Es importante que los padres sepan también que existen dos alternativas que van apareciendo en el camino a medida que los niños van creciendo. Muchos padres están preocupados porque los niños desarrollan talentos deportivos o habilidades o destrezas en otra área separada a las áreas de estudio. Entonces a veces los lentes de armazón tienden a complicar o a estorbar en el momento que se realiza esa actividad y para ellos tenemos disponible la alternativa de lentes de contacto. Es un mito que los lentes de contacto no los puedan utilizar los niños. Existen lentes de contacto muy seguros para ellos. A partir de los siete u ocho años guiados por los padres, pueden también manejarlo para que puedan realizar las actividades deportivas con total seguridad. Y más adelante, a medida que vayan creciendo, existirá la oportunidad para que puedan realizar una cirugía láser o una cirugía para retirar el uso de lentes que nosotros podemos ir monitoreando para que en el momento que esté adecuado les podamos recomendar. Importantísimo estar así y darle el seguimiento sobre todo a los chicos. Muchísimas gracias, Alejandro, por dejarnos todas estas recomendaciones e información importante. Muchísimas gracias, Karina. A ustedes muchas gracias por el espacio. Muy bien, después de esto que les hemos compartido y seguramente usted ya está con esa alerta, vamos a ir a la pausa comercial, pero regresamos con más. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!